Sacerdote asesinado por la mafia. El Papa Francisco elogia su ejemplo. Antes de comenzar, te invito a que le des me gusta al vídeo, de esa forma nos ayudas a informar. El Beato Giuseppe, don Pino, Puglisi, fue hasta el final enamorado, dijo el Papa Francisco en una carta publicada antes del 30 aniversario de la muerte del sacerdote siciliano a manos de la mafia. El Beato fue baleado y martirizado por sicarios bajo la dirección del grupo de la mafia siciliana Cosa Nastre el 15 de septiembre de 1993, cuando cumplió 53 años. Siguiendo el ejemplo de Jesús, don Pino se enamoró hasta el final, escribió el Papa Francisco en una carta al arzobispo Corrado Lorefice de Palermo, publicada el 20 de agosto. El sacerdote, prosiguió, poseía los mismos rasgos del buen pastor, manso y humilde, sus muchachos, a los que conocía uno a uno, son el testimonio de un hombre de Dios que favorecía a los pequeños e indefensos, los educaba para la libertad, amar la vida y respetarla. En su carta, el Papa se dirigió a los sacerdotes de Sicilia, y los animó a no detenerse ante las muchas plagas humanas y sociales de la hora actual, que aún sangran y necesitan ser curadas con el aceite del consuelo y el bálsamo de la compasión. Francisco señaló la sabiduría, práctica y profunda, del Beato Pino Puglisi, resumida en su frecuente aliento de que, si cada uno de nosotros hace algo, entonces podemos hacer mucho. Que esta sea la invitación para que todos sepan cómo superar los muchos miedos y resistencias personales y trabajar juntos para construir una sociedad justa y fraterna, dijo el Papa. Puglisi nació el 15 de septiembre de 1937 en una familia de clase trabajadora en Palermo. Ingresó al seminario a los 16 años y fue ordenado sacerdote en 1960 a la edad de 22 años. Como sacerdote, era conocido por denunciar la injusticia, incluido el comunismo, la mafia y los problemas dentro de la iglesia. El Beato también se involucró apasionadamente en la pastoral juvenil y en la promoción de las vocaciones religiosas. En 1990, fue trasladado a la parroquia de San Gaetano en el barrio mafioso de Brancachow. El enfoque de Puglisi en el barrio controlado por el crimen era el mismo, ganarse a los jóvenes y ser pastor de su rebaño. El padre Puglisi fue considerado peligroso por la mafia porque educó a los jóvenes. Convencía a los niños del barrio de no robar ni dejar la escuela y los alentaba a alejarse de la mafia, que a menudo usaban a los niños para traficar drogas y otros materiales ilícitos. El 15 de septiembre de 1993, Puglisi fue detenido en la calle y baleado en el cuello a quemarropa por sicarios dirigidos por los jefes de la mafia local Filippo y Giuseppe Graviano. Murió a causa de sus heridas. Uno de los sicarios, quien luego confesó el crimen, reveló que las últimas palabras del sacerdote fueron, te estaba esperando. Puglisi fue declarado mártir por el Papa Benedicto XVI en 2012 y beatificado en 2013. El Papa Francisco visitó la antigua parroquia de Palermo de Puglisi en 2018 para conmemorar el 25 aniversario del asesinato del Beato. Que la sonrisa desarmante del padre Pino Puglisi os impulse a ser discípulos alegres y audaces, disponibles ante todo a esa constante conversión interior que os haga más dispuestos al servicio de vuestros hermanos y hermanas, fieles a vuestras promesas sacerdotales y dóciles en la obediencia a la iglesia, dijo el Papa Francisco en su carta a los sacerdotes por el 30 aniversario de la muerte de Puglisi. Ustedes, dijo, que sostienen diariamente las responsabilidades del ministerio sacerdotal en contacto con las realidades que habitan este territorio, sean siempre y en todas partes una imagen verdadera del buen pastor acogedor, tengan el coraje de atreverse sin miedo e infundir esperanza en aquellos con los que te encuentras, especialmente los más débiles, los enfermos, los que sufren, los migrantes, los que han caído y quieren ser ayudados a levantarse de nuevo. Los jóvenes serán entonces el centro de vuestra atención, son la esperanza del futuro aseguró el Papa. El Papa Francisco, al reflexionar sobre la vida de este mártir moderno, nos recuerda que Don Pino se enamoró hasta el final. Un amor que no solo abrazó a aquellos a quienes servía, sino que también abrazó el peligro, desafió la muerte y desbarató las cadenas de la opresión. Su existencia se convirtió en una sinfonía de sacrificio, donde cada nota resonaba con la melodía de la compasión y la solidaridad. Que la luz de Don Pino siga guiándonos en la búsqueda inquebrantable de la verdad y la justicia. Que su legado nos inspire a ser valientes defensores de lo correcto, a ser faros de esperanza en medio de la oscuridad, a ser amantes apasionados de la humanidad. En su ejemplo, encontramos la eterna verdad de que el amor es el arma más poderosa, y que el sacrificio por el bien común trasciende incluso la muerte misma. Alabado sea Jesucristo, y su Santísima Madre por siempre sean alabados. ¡Gracias!